Wolverine es un héroe muy querido por todos y más ahora que está de regreso en la nueva película de Deadpool y por eso quise recordar mis orígenes de cómo conocí a Wolverine que fue por medio de este juego y me gustó mucho el personaje con garras y así busqué y jugué más jueguitos donde Wolverine aparecía sin embargo a pesar de que me gustara mucho el personaje no miré sus películas más que alguna de X-Men pero hace no mucho me di cuenta de que ese juego que jugué de pibe está inspirada en la película de Wolverine Origins que vi para ponerme al corriente y pues no sé cómo están las críticas de esa peli pero mala mala no es ¿Dónde está tu honor basura? En cambio me gustó mucho a excepción de... Sí, quítate güey, quítate, quítate Ok, así está mejor Sí, creo que es el mayor error de esta peli y es arruinar a Deadpool y todos estamos de acuerdo con esto pero no vamos a hablar de la peli sino de este juego que hizo que conociera a este fantástico personaje Cabe recalcar que al ser un juego para promocionar la película está inspirada en ella misma sin embargo no es fiel completamente a la película hay ciertos cambios y ciertas cosas extras que se añaden dentro del juego para que el juego pueda tener mucho más contenido algo muy común en los juegos que están inspirados en películas Dicho esto, podemos observar el menú del juego Esperen, ¿por qué dice lo ves? El menú está muy llamativo ya que tenemos al mismísimo Wolverine antes de su experimento con el adamantium donde nos muestran las opciones del juego Iniciamos la partida y observamos un futuro destruido muy apocalíptico y con muchos cadáveres mientras Logan narra del por qué es bueno desviviendo personas mientras lo hace Logan está combatiendo contra un ejército y también podemos ver su habilidad de pelea y su habilidad de regenerarse Lo que sí me sorprende es el nivel de violencia que tiene este juego porque sí, hay mucha sangre Luego de desvivir gente nos vamos muchos años atrás y vemos a Logan en un helicóptero hacia África donde conocemos a Victor, el hermano de Logan y a Wade Wilson que todos conocemos como ya saben quién y a este compañero de acá que veremos más adelante donde el helicóptero es derribado y tenemos control de Logan cayendo de picada hacia la selva y justamente desviviendo a un soldado de manera épica incluso aún viendo todo el daño que Logan recibió en la caída además de sus costillas y así iniciamos el juego las mecánicas del juego son peculiares y muy curiosas mostrándonos la barra de vida de Logan y su frecuencia cardíaca que claro, al recibir daño se baja lentamente pero al momento de no recibir la salud se va regenerando poco a poco debido al sistema curativo de Logan un muy bonito detalle y muy bien representado lo que este juego nos está dando su sistema de combate también es curioso ya que es familiar a los juegos de jugar que raro ¿no? pero adaptándolo literal a Wolverine mira, un trofeo luego de pasar la primera parte donde nos enseñan a jugar hay una mecánica que me encantó y literalmente es muy característica de Wolverine y es la embestida apuntamos al personaje que queremos embestir y huevos pa' lobby de hecho esta es mi técnica favorita del juego Nuestro Logan puede escalar y subirse cuerdas de una forma muy peculiar otra de las cosas que nos muestran al inicio de este juegazo son sus quick time events o minijuegos como le quieras decir son para derribar a los helicópteros embestimos y hacemos magia hacemos un momento épico y muy violento así como este momento épico que veremos y miraremos más de nuestro pechudo Logan ya explicadas las mecánicas de juego también hay una mecánica de niveles que es el nivel que tendremos a Logan mientras más nivel tienes más fuerte te haces y también desbloqueas nuevas habilidades que por nivel vas desbloqueando puntos para que así puedas mejorar las habilidades y hacer el Wolverine más Wolverine de los Wolverine insano fase 2 Super Saiyan God de Adamantum y Uranium fase 3 tenemos más momentos épicos de Logan haciendo un desmadre como este y así podemos ver esta mecánica del juego que es el sentido salvaje de Logan es una visión donde puedes ver, oler y escuchar cosas en el modo de juego normal no lo haces que también te ayuda a saber dónde ir y de muchas batallas y desvivir gente encontramos el helicóptero que fue derribado sin embargo no tenemos información del equipo Logan recibe una llamada de su jefe para reunirse con Victor su hermano seguimos con la desvividera de gente y nos presentan el primer minijefe del juego llamado Leviathan pues como es un minijefe y aparece en muchas etapas del juego no explicaré nada de él solo que a lo derrotamos desvivimos gente de manera épica y en media batalla Logan se estrella de una lancha pero aparece Victor de manera épica y se une a Logan y derrotan a todos los soldados y tenemos el primer encuentro de hermano a hermano luego retomamos la historia 3 años después y miramos a Logan feliz con su novia caminando románticamente y bien enamorados uy el amor mientras ella le va contando una historia que para ser sincero en el castellano es bien rara así que mejor miren la película en su idioma de preferencia y así entienden mejor el origen del nombre de Logan ya sea Lobezno o Wolverine una pareja feliz se dirige a un bar pero Logan detecta algo dentro del bar y le dice a Kayla a su novia que se vaya y justamente entrando al bar Logan se encuentra con Victor donde tienen una batalla brutal porque si se van fuera del bar y sigue la batalla de hermanos donde Logan es superado por Victor donde este le rompe las garras a Logan y Logan queda inconsciente al recuperarle conocimiento Logan lo primero que ve es a su novia muerta en el sufrimiento de Logan tenemos a Stryker el antiguo jefe de Logan este le comenta que Victor perdió el control y tuvo que encerrarlo lo cual Victor lo tomó como traición y prometió vengarse y asesinando a cada uno de los miembros del equipo Stryker le dice a Logan que Victor acabó con Wade si mataron a Tipul si exactamente él y que ahora iría por Logan Logan está dispuesto a matar a su hermano pero Stryker le dice que sabe que no lo puede vencer entonces le ofreció los medios para hacerlo y Logan cegado por la venganza acepta y así llegamos a uno de los momentos más épicos del juego miramos a Logan en una cápsula y este experimento consiste en inyectarle a Adamantium y que sus huesos sean de Adamantium mientras Logan navega en sus recuerdos de la operación con éxito pero Stryker menciona que su ADN ya fue recolectado y que eliminarán a Logan como el sentido auditivo de Logan es muy avanzado escucha Stryker y Logan se emperra y arma todo un desmadre dentro del laboratorio mientras Logan hace un desmadre te explico que el experimento de Logan se cataloga como arma X justamente el ADN que se recolectó es para el arma 11 cosa que tendrá importancia más adelante luego vemos a Logan agotado y cansado y sufriendo dolor y justamente una doctora le contacta y le explica a Logan que para evitar que Logan se escapara además de la Adamantium inyectaron un tipo de veneno que le impide la regeneración y el sentido salvaje de Logan y ya le estaba empezando a afectar en pocas palabras le quitaron los poderes a Logan así que Logan tiene que ir a buscar a la doctora a su laboratorio porque ella quiere ayudarlo Logan no se fía pero no le queda de otra porque si podía morir Logan encuentra a la doctora la amenaza pero ella es buena más bien quiere detener todo lo que están haciendo inyecta a Logan y lo cura pero aún falta su factor curativo así que lo manda a otro laboratorio Logan llega nuevamente y es inyectado y justamente para acabar con soldados que lo andan buscando de una manera muy peculiar así es Logan ya puede curarse pero aún falta su sentido salvaje así que después de pelear Logan llega a otro laboratorio donde la doctora le ayuda a recuperar sus sentidos la doctora le comenta que hay una niña encerrada y que la eliminarán a Logan no le interesa pero en manera de agradecimiento cede a ir a rescatar a la niña luego de recuperar todos sus poderes y ser más fuerte que antes Logan encuentra el laboratorio donde está la niña esta niña tiene el poder de teletransportarse como este wey que veremos más adelante Logan derrota a los soldados y saca a la niña donde estaba encerrada bueno ella solo teletransportándose pero nuevamente es secuestrada Logan seguirá desviviendo gente en busca nuevamente de la niña algo muy curioso y llamativo de este juego es la regeneración de Wolverine ya que al recibir mucho daño incluso si llega a ver el esqueleto de adamantium y podemos ver como sus tejidos se van reconstruyendo poco a poco un detalle muy bonito que este juego nos muestra Logan llega donde está secuestrada la niña mata a su secuestrador y rescata a la niña pero hay una escena Logan defiende a la niña con su cuerpo mientras era disparado por varios soldados esto me hizo recordar a la película de Logan del 2017 aunque no es igual pero poder ver la voluntad de Logan al querer salvar a alguien es inevitable ver un flashback de esto y ver que Wolverine es un gran personaje y tiene un gran corazón no podéis hacerme llorar la niña logra escapar con sus poderes y solo queda Logan haciendo lo que mejor sabe hacer y así escapa del laboratorio pero en el intento queda inconsciente y vuelven los recuerdos de tres años atrás en África donde Logan destruye una torre y sale volando quedando inconsciente y volvemos al presente donde Logan sigue escapándose los soldados que lo siguen buscando y así encontramos a este man que viene siendo la mano derecha de Striker que viene siendo este man en la película Logan empieza a perseguirlo y tras derribar helicópteros lo encuentra y destruye el helicóptero de manera épica y asesinando la mano derecha de Striker Logan le llama y lo amenaza diciendo que cuando mate a Victor irá por él luego vemos a Logan buscando un viejo amigo pero él no se encuentra en lo que escucha el buzón de que alguien encontró a Victor luego vienen recuerdos de África otra vez donde vemos el trabajo de Logan y su antiguo equipo volvemos al presente y Logan se dirige a la ubicación que dijo cierta persona en el buzón de voz se adentra a los laboratorios hasta que logra llegar a los laboratorios secretos subterráneos y se encuentra con la mismísima Raven Dark Holm o Mystic para los conocidos Logan pensó que ella estaba muerta o eso fue lo que Raven le hizo creer retomamos nuevamente los recuerdos de África y vemos como Logan conoce a Raven luego Raven le muestra sus poderes a Logan porque al parecer él no sabía que ella también era una mutante ambos están buscando a Grace así que por eso hacen equipo momentáneamente que si no están al tanto quien es Grace es este man que resulta que fue el encargado de eliminar a Raven en busca de Grace Logan encuentra un sentinela que luego te explico que son estos robots que parecen transformers Logan se encarga de destruir el sentinela que encontró hasta que ambos mutantes encuentran a Grace y logran liberarlo y ahora ya con Grace a salvo Raven le explica a Logan como es que sigue viva y resulta ser que Grace eliminó a Raven pero realmente no ambos fingieron la muerte de Raven y por esto Grace y Raven se enamoran ahí tienen un tic para conquistar a tu morrita y ya Grace le dice a Logan que dejó el equipo poco tiempo después que Logan se haya ido luego dice que no soportaba secuestrar mutantes y a pesar de eso ni Grace ni Logan saben por qué Stryker secuestraban mutantes Grace le menciona que su amigo y ex miembro del equipo debe tener más información y también la localización de Victor así que todos van en busca de una salida Logan al regresarse para salir al laboratorio se encuentra un sentinela pero este ya ha terminado ya que el que destruyó aún no estaba terminado y comienza a perseguir a Logan donde este llega a la azotea y claramente el sentinela también y aquí tenemos un combate súper épico de un sentinela contra un hombre pero no cualquier hombre sino con el mismísimo Wolverine y hay un combate con muchas explosiones arañazos donde Wolverine destruye manos simples de sentinela donde este se quiere escapar pero Wolverine le dice mi madre y Wolverine va pegado en el pie de él donde sigue haciéndole daño al sentinela donde está cayendo poco a poco y Wolverine con un macho pecho peludo lo persigue para terminarlo de destruir donde el sentinela cae pero Wolverine también pero lo hace de una manera épica destruyendo al sentinela y así vimos la derrota de un robot gigante por un hombre pecho peludo de manera épica y con un buen sentido del humor después de tanto desmadre Logan llega al supermercado donde se encuentra otro ex miembro del equipo que engorda un poquito donde Logan le pide información de la isla de Stryker y de Victor pero el gordito quiere pelear y así inicia combate en el supermercado Logan gana la batalla claramente y le saca toda la información a su ex amigo y pon mucha atención resulta que Stryker secuestra a mutantes y los lleva a una isla donde ahí extrae los poderes de todos los mutantes para combinarlos de alguna manera Logan se da cuenta que Victor está trabajando con Stryker y todo era un plan para que desinyectara el adamantium y así también recolectar el ADN del Logan Logan claramente se enoja más y pregunta donde se encuentra la isla pero esa información el gordito no la tiene sin embargo le dice que alguien logró escapar y que seguramente él sabe donde está la isla y así retomamos la búsqueda de la persona que sabe toda esta información y así conocemos a René donde pongo o mejor conocido como Gambito el cual malinterpreta las placas que Logan anda colgado en su cuello y cree que lo volverán a capturar así que literalmente pasamos peleando con este man como por una hora porque son como tres enfrentamientos pero ya derrotándolo Logan le salva la vida y por este acto heroico Logan le explica que lo que realmente quiere es matar a todos los responsables que están en la isla así que Gambito cede y lleva a Logan hacia la isla pero no pueden faltar los flashbacks de África aquí se nos explica que fue lo que pasó con el ex equipo de Logan donde están interrogando a varios civiles acerca del tipo de meteorito que andan buscando que era la misión principal y resulta que ninguno quería hablar entonces el equipo quería matarlo pero Logan se interpone él está en contra en matar civiles así que hubo una discusión y así fue como el equipo se disolvió y volviendo al presente Logan logra entrar a la isla y es justo ahí donde se encuentran a Stryker y nos revelan que Kayla la nubia de Logan aún sigue viva y resulta que estaba trabajando también con Stryker eso sí debió ser duro para Logan todo fue un plan y como dijo Logan todo fue para que él se deje inyectar el adamantium y así podremos ver a un hombre que pierde todas sus esperanzas tanto que le ofrecen borrar la memoria por olvidar todo lo que pasó donde Logan sin esperanzas y muy triste acepta pero antes de borrarle la memoria escucha a Kayla suplicar por su hermana aparece Victor para llevarse a Kayla así que Wolverine se suelta y busca defender a Kayla nuevamente así que regresa el poder del amor y tenemos otro combate épico entre hermanos pero Logan logra imponerse ante su hermano haciéndole saber que él es el mejor por lo que no es como él y le perdona la vida y tenemos una reunión bonita de pareja todo genial todo emocional ay el amor vivimos felices pero aparece Dead ni en pedo le digo Deadpool a ese güey tras la confrontación y reunión de mejores amigos inicia la batalla final y un combate épico de garras de adamantium pero Deadpool si le diré Deadpool porque ni en pedo le digo Deadpool se lleva a Logan arriba de las paredes nuclear como en la película y empieza otra batalla entre Logan y esta cosa pero esta vez podemos ver todos los poderes de Deadpool que se recolectó de todos los mutantes lo cual tenemos otro combate épico donde Logan logra vencer a Deadpool de manera épica cortándole la cabeza mira un trofeo Logan salta del lugar y se reencuentra con su hermano y así aclaran sus indiferencias como hermano Logan va en busca de Kayla donde le encuentra casi inconsciente pero Stryker sigue con vida y le dispara a Logan en la cabeza sin embargo antes de rematarlo Kayla con sus poderes mutantes logra manipular a Stryker para que este se vaya hasta que le sangren los pies como en la película Kayla se va a morir al mar mientras nuestro querido héroe sigue vivo pero ha perdido la memoria donde solo camina a donde el viento lo lleve han pasado muchos años y nos muestran el futuro apocalíptico donde Logan se encuentra atrapado por este científico que quiere venganza porque Logan destruyó sus sentinelas donde vemos que estamos en el lugar que nos mostraron en la introducción del juego donde hay un mundo dominado por sentinelas donde Logan se propondrá derrotar a todos el sol y fin 10 créditos totalmente originales pues esto que vimos del juego es un agregado original del propio juego porque según lo que sé en la película no sale nada de esto aunque tampoco he visto los X-Men pero bueno ahí me dicen de dónde sale esta historia terminamos la historia y si te preguntas que si eso es todo pero déjame decirte que no resulta que al jugar la historia en ciertos momentos recolectamos pequeñas figuras de Wolverine donde desbloqueamos desafíos donde te vas a sorprender porque en estos desafíos nos enfrentamos a las distintas versiones de Wolverine clásicos tanto como el traje clásico su traje amarillo como la nueva película incluso un Wolverine de X-Force que al completar cada desafío y derrotando a cada uno desbloqueamos los trajes donde podemos usarlo en la historia principal y así es podemos volver a pasar la historia principal con todo nuestro progreso y ataques y con trajes alternativos así podemos ver a un Logan y también al mítico Wolverine clásico reviviendo esta mística historia y a excepción de esto claro y bueno aún hay algo más que no pude desbloquear pero esto lo investigué y no me sale por ningún lado solo escuché que era algo que era un tipo de traje cuando preordenas el juego lo cual lo hacía muy exclusivo en ese momento lo cual ahora es imposible conseguirlo pero no lo sé si tú lo sabes déjalo en los comentarios y así chicos revivimos la historia y las mecánicas de este gran juego del mítico personaje querido por muchos como lo es Wolverine aclaro que esta es la versión de Playstation 3 y hay más versiones del juego como la de Playstation 2 y PSP pero si quieren que pruebe esas versiones apoyen este video porque si me gustaría probar la versión de Playstation 2 ya que por ese juego conocí a Wolverine no olvides dejar tu like y comentario y que este video te haya gustado y traer más juegos de este gran personaje y recuerda que en Deadpool y Wolverine al final no olvides dejar tu like y suscribirte